Vuelta al Estadio Universitario en Caracas, vamos al cierre del cuarto inning. Los Leones del Caracas batearán Jesús Aguilar, Dani Dorn y Luis Rodríguez. El Magallanes aquí va para Puerto La Cruz. Van a tener a Gustavo Chesín y a Carlos Zambrano sábado y domingo ante Ramón Ramírez y Marc Serrano. Entonces Aguilar, Dorn y Rodríguez son los bateadores del inning presentados por los servicios de Locatel. Cinco retirados en fila para el lanzador Bromberg. Enfrenta el corazón ofensivo de los Leones del Caracas. Aguilar, hombre de la fuerza. La estructura ofensiva de Leones del Caracas. Prospectazo de los indios de Cleveland. Además es el hombre del poder absoluto, el cuarto bate de Rund, Jesús Aguilar. Caracas tiene una estructura de seis importados lanzadores. Con ellos Tiago Da Silva, que no lanzó bien ayer. John Lowe, Diego Marwell, Colin McHugh. Joanne Regreen y Jess Todd. Con Danny Dorn, Rico Noel y Casper Wells. Claramente no creo que vayan a cambiar esa estructura de seis pitchers y tres peloteros de posición. Parecen tener suficiente ofensiva y sobre todo si J.D. Martínez puede sustituir a Rico Noel. Tres malas sin strike la cuenta para Aguilar. Se ponchó tirándole en el primer capítulo. 385 el averaje de Aguilar. Pujado 15. Se dice rápido, pero apenas estamos entrando en la tercera semana del campeonato. Primer strike, el poder del béisbol se vive con herramientas. David Bromberg, el abridor del Magallanes. Le cantan al segundo. A la altura de las rodillas. Me gusta mucho a algunos árbitros que se le vayan a primera asumiendo que fue un pitcheo malo. Vamos a ver. No, está bien. Pero fue un pitcheo bueno. Creo que muy bien, inclusive Flores tumbó un poquito la pelota hacia abajo. El pitcheo estaba en toda la rodilla. En el terreno todo depende de ti. Gatorade gana desde adentro. El batazo en línea. La bola va. Le hit a terrenos de la izquierda. Ahí hit de Betcris. Con Betcris ganamos todos. En primera está Aguilar y vendrá Danny Thorne a ejercer el derecho al bate. El hombre que está en primera significa en este momento el empate para Leones del Caracas. Avelina, la avena de Venezuela. Curva colgada ahí, la castiga Aguilar. Se dejó pagando allí. Y ya comienza de nuevo el movimiento del bullpen de los navegantes. Hay un derecho moviendo el brazo. Círculo. Hacia adelante y hacia atrás antes de comenzar sus lanzamientos. Ahí está. ¿Se ha recontrado? Sí, parece. Se fría rápido. No hace nada estaba calentando. Eric Hammer. Thorne conectó doblete y remolcó dos en el primer capítulo. Puso arriba en su momento a Leones del Caracas. Pateador rematado de primer picheo. Buen averaje, buen promedio para Thorne. Dos empujadas. Pede Besa es del pueblo. Dos strikes, cero bolas la cuenta en Thorne. Luis Rodríguez. El hombre que ven en pantalla es el bateador prevenido. Como prevenido es contar con Rofenilka. Servicios previsivos funerarios. Magallanes domina el juego 3 por 2. Cerramos el cuarto inning. Estamos en Caracas. En el universitario a casa llena. El segundo choque entre los eternos rivales. Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas. Banco Bicentenario en marcha. John hablaba de los bateadores de primer lanzamiento. Y muchas veces el turno cambia a John cuando no pueden hacer contacto a ese primer picheo. Muchos bateadores de primer lanzamiento no son tan eficaces posteriormente. De nuevo Bromberg. Abanica y se poncha. Danny Dorn. Hay ponche. Fagwax. Y dile adiós a la gotera. Primera de este cuarto capítulo. En primera sigue Aguilar. Y vendrá Luis Rodríguez a consumir su turno. Arriba a pescar allí. Completamente. Alejado de la zona de ese lanzamiento. Coca-Cola destapa la felicidad. Ahí el picheo. Tres completos. Ayayay Maracay. Bravos 3. Tigres 4. Este volvió al internet. En Chersia. Es el lech. Luis Rodríguez. Sencillo de mata. Boleto Jim Murphy con la base llena. Boleto Ramón Castro con la base llena. Rolling de Jorge Cortés. Las cuatro carreras de los Tigres. De nuevo Bromberg. Línea. Vejita a terrenos de la derecha. Rápidamente al corte García. La suelta como es debido. Ay. El disparo es malo. Y ese disparo. Nada que ver. Esa auto en tercera. Claro que sí. No. Si no sales desde el primer momento. Difícilmente puede recuperar la velocidad. No entendí es por qué Darwin Pérez no puede cortar la pelota. Un disparo que le tenía suficiente distancia. Se mete en un bote complicado. Normalmente el hombre del corte debe un disparo tan raso como el que le dio a García cortar la bola. Por eso se fue. Y eso sorprendió un poquito a Lizón. Pero el disparo llevaba mucha potencia. Y no iba realmente dirigido a donde estaba el hombre del corte. Y después al arrancar tarde hacia la tercera terminaron enfriándolo allí. No llegó a la base. ¿Quién hizo el disparo este que no vi? De Lizón a Darwin Pérez. A 9-5-6. 9-5-6. A que Rodríguez imparable a la derecha. Avanza segunda con el disparo. Y es a 9-5-6 en tercera Aguilar. Segundo del inning. Hay hombre en posición de anotar. Pero con dos outs en este capítulo. Eso es parte de los fundamentos del juego. El disparo al hombre del corte en una circunstancia que no tenía por qué estar luciendo ese brazo y hacer ese disparo. Porque el hombre estaba parado en segunda. El hombre llegó a segunda en el momento que él tomó la pelota. En ningún momento intentó irse hacia la base. Ahí está la reiteración. Pero ahí le falla también Darwin Pérez. Esa pelota podía atacarla sabiendo que no hay movimiento en la segunda base y tomarla de aire. Intenta fildearla al bote pronto. Pero no fue Lizón quien hizo el disparo. Fue el pitcher. El pitcher, el pitcher. 9-1-6. 9-1-6. Movistar compartida la vida es más. Estaba donde debe estar el pitcher en esas circunstancias. Hablando de fundamentos para Bromberg. Un disparo difícil de manejar para Darwin Pérez. Y eso por poco les complica a Majesteyn. El batazo profundo a terrenos del centro. Hacia atrás. La bola se va, se va, se va. Otro dueño. Tiene esa bola. Cuadrangular para Casper Wells. Por el jardín central. ¡Qué clase de batazo! Acaba de dar Carpe a Casper Wells. Es un cuadrangular de Maltín Polar. Que ahora pone al Caracas a ganar cuatro carreras por tres sobre navegantes del Magallanes. Primero en anotadas. Primero en honrones. Primero en sencillos. Primero en dobles. Primero en carreras anotadas. Éramos muchos y parió la abuela. Es así. Señor Carrillo. Cuatro, tres ahora arriba. Leones del Caracas con esta estacazo de vuelta entera de Casper Wells. Y por ahí está Jesús Guzmán. Tocando corneta porque quiere jugar. Y J.D. Martínez. Por ahí por llegar. Pero a todos los equipos de la liga se le va a incorporar gente. Se va a poner bonita. Y pensar que con todo eso el Winter a Grimmel la gente estaba asustada por la calidad del campeonato. Vamos a ver. Cuidado si el mejor campeonato de la historia en nuestro país. Carlos Rivero batea. Una bola, una strike la cuenta para Rivero. Tres completos. Tiburones dos. Cardenales cero. Regístrate en HyundaiMotor.com.fe y gana servicios gratis. Hyundai queremos cuidarte. No van a jugar todos los grandes ligas como pasa todos los años. El año pasado jugaron todos esos grandes ligas del Magallanes. Pero todavía queda mucho talento por reportarse. Es una cosa. No se sabe porque son tan fiegrudos y tan imprevisibles los jugadores. En todo caso, cualquier cosa menos preocupación por el nivel del campeonato. Claro. Sí. En un momento determinado de repente el Magallanes clasifica o está metido en la salsa. Entonces, bueno, Sandoval está en Valencia y decide, no, yo quiero jugar. ¿Cómo le dice que no? ¿Cómo le dice que no a Elvis Sandro si quiere jugar? ¿Cómo le dice que no a Marco Scutaro? ¿A quién se le ocurre venir a jugar por acá? Callas por Rivera. Sí, con Scutaro está un poquito el problema de la lección. Hay lesiones, pero... Nombre, a lo que no puedo decirle nunca que no. Se la lleva. Carrera. Y termina el cuarto capítulo del Caracas con dos carreras producto del cuadrangular con uno a bordo de Casper Wills. Ahora esto está 4 a 3 Caracas dominando al Magallanes en la pizarra Pepsi. Diviértete. Echa pa'lante. Vive ahora, Pepsi. ¡Pepsi!